El alcalde de Warner el día de hoy tuvo fuertes palabras contra el gobernador Luis Fernando Camacho quien mencionó que hoy el gobierno del presidente Luis Arce Catacora está construyendo 30 cintros de salud ya han inaugurado 8, faltan todavía inaugurar ya 10, están listos también han dicho que hoy el presidente va a construir el hospital para satélite al norte le ha dicho claramente el alcalde de Warner a Camacho le ha dicho por qué en esta marcha no le pidieron obras en Santa Cruz al gobernador Luis Fernando Camacho que no hace nada, le ha dicho que si no Camacho venga a Warner para enseñarle cómo se hace obras el alcalde quiere enseñarle a Camacho, ojalá Camacho pueda escuchar al alcalde y visitar a Warner para que aprenda cómo se hace gestión, cómo se hace obras porque Camacho hasta el día de hoy no sabe hacer obras entonces el alcalde se ha ofrecido a enseñarles también ha dicho que ojalá el alcalde de Warner quisiera que el pueblo marche en contra de él para hacerle más obra al pueblo es un alcalde que viene trabajando y la verdad que a Camacho pues la verdad que Camacho está en nada entonces vamos a escuchar, vamos a escuchar pasajes de la intervención del alcalde de Warner quien el día de hoy le regaló una guitarra y un charango al presidente Luis Arce Catacora desde la ciudad de Warnes saludamos a nuestro presidente Luis Arce Catacora y quiero que por favor démosle un fuerte aplauso a nuestro presidente y desde el municipio de Warnes y también saludamos desde la distancia a nuestro querido hermano vicepresidente David Choquebanca un aplauso por favor bueno así mismo saludamos a todas las autoridades que hoy están presentes saludamos a nuestro viceministro Bartolomé Puma muchas gracias ya creo que perdimos la cuenta ya cuántas unidades educativas estamos inaugurando así mismo saludamos al grande dirigente nuestro hermano Aladi dirigente nacional muchas gracias por estar presente también saludamos a la directora de la unidad educativa Potrero Largo saludamos también a nuestras asambleístas aquí mismo saludamos al promocionado al alumno saludamos a nuestra nuestros concejales nuestros concejales que están presentes del municipio de Warnes muchas gracias a nuestros asambleístas del municipio de Warnes nuestra asambleísta Gabriela asambleísta Giri nuestro coordinador nuestro coordinador gubernamental Eduardo muchas gracias muchas gracias mi hermano oiga tantas autoridades esta testera se está vistiendo de un ramillete de flores ramillete de autoridades nacionales, departamentales, municipales saludamos a nuestra hermana María Muñoz senadora Bartolina a nuestro departamental como está Edwin Guayani así mismo a nuestra diputada como está mi hermana diputada Minosca saludamos a nuestra distrital a nuestras maestras directores maestros nuestros diputados diputados como está Daisy Choque hermana allá por atrás también nuestras asambleístas oiga nuestras asambleístas muchas gracias mi hermano muchas gracias diputados asambleístas concejales y sobre todo saludamos a toda la población guarneña que viva huane saludamos también a todas nuestras organizaciones sociales nuestros mototaxistas le contaba a nuestro hermano presidente casi como que no me ha creído cuántos mototaxistas aproximadamente no somos muchos le dije satélite norte cinco mil mototaxistas socios warnes cuatro mil quinientos sumado nueve mil quinientos la fuerza política está en warnes conjuntamente con nuestros gremialistas saludos a nuestros gremialistas transportistas de cuatro duenas nuestra Juanita la mamá Juanita que le decimos con cariño muchas gracias hermana aquí están todas las instituciones nuestras bartolinas nuestras juventudes ¿dónde están los jóvenes? oiga esa partecita está emocionante y vamos a repetir ¿dónde está la juventud? muchas gracias por estar presente a todas nuestras organizaciones sociales buena fe presente movimiento juvenil siglo veintiuno la juana juventud generación andrónicos rodríguez organización de jóvenes juventud resiste dos punto dos muchas gracias oiga muchas organizaciones mucha juventud muchas autoridades que nos acompañan hoy presente bueno la verdad hemos llegado el presidente llegó echando polvadera ¿sí o no? oiga y a todos los alumnos a todos los vecinos que están presentes llegamos echando polvadera por algo será sabemos que el presidente no viene gratis nunca viene gratis hermano presidente ya hemos venido charlando esta vez el presidente no confió en mi porque la anterior vez que hemos venido de moto como que casi lo tumbé no es que estaba el conductor malo sino la motito estaba un poco ya viejista bueno muchas gracias hermano presidente este es el cariño de la población guarneña siempre trabajando en unidad y en coordinación con todas nuestras organizaciones sociales con nuestros concejales diputados y autoridades asimismo guarnes es una ciudad de mayor crecimiento le comentaba a nuestro hermano presidente el año dos mil doce el último censo la población guarneña contaba con noventa y seis mil habitantes en el censo del dos mil doce y este año vimos las elecciones la cantidad de votantes y en población contamos actualmente con doscientos cincuenta mil habitantes en guarnes imagínese el crecimiento poblacional de nuestro municipio de guarnes por eso mencionaba guarnes bate el récord en crecimiento poblacional en el nacional aquí en guarnes se concentra se concentra los nueve departamentos integra los nueve departamentos donde estamos cambas coyas chapacos paisanos cochalos tomachichas etcétera 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 venianos cruceños eso es guarnes hermano presidente eso es guarnes y por eso guarnes se ha convertido en el nuevo bastión político referencia nacional del más hermano presidente yo sé que la salud después de la pandemia estaba deteriorada en guarnes hemos solucionado la salud oiga acá los vecinos la dirigencia nuestras autoridades son testigos en coordinación con nuestro gobierno nacional después de después de una dura pandemia la salud estaba deteriorada acá en guarnes y es por eso que hemos priorizado la salud hasta ya perdimos la cuenta le decía el arquitecto arquitecto cuántos centros de salud estamos construyendo 25 centros de salud centros de salud en diferentes comunidades después mencionó alcalde va a disculpar hace un mes me llama y me menciona alcalde son 30 centros de salud en el municipio de guardias estamos construyendo 30 centros de salud de los 30 cuántos hemos inaugurado 8 centros de salud de los 30 centros de salud que estamos construyendo y equipados claramente dijimos primero la salud y es por eso que el tiempo hermano presidente créame la directora lo decía estamos inaugurando acá el municipio de guardias desde las 5 de la mañana imagínense los 30 centros de salud apenas estamos por 8 cuántos nos faltan y tenemos 10 listos para inaugurarlo listos para inaugurarlo nos faltan 22 centros de salud y también equipado y muy pronto ya se viene la construcción y el hermano presidente lo dijo primero la salud la construcción del hospital de segundo nivel para satélite norte distrito 3 hemos solucionado lo que es salud en el municipio de guardias 30 centros de salud hospital de segundo nivel muy pronto hemos solucionado donde familias a gritos pedían hermano presidente por si acaso 75% acá en el municipio de guardias no tiene derecho de propietario no tiene titulación clama a gritos y es por eso en menos de un año de gestión ya hemos entregado derecho de propietario ya hemos entregado como comúnmente lo llamamos la titulación estamos cumpliendo sueños promesas 30, 40 años que han prometido pero nunca han dado solución y en menos de un año de gestión ya hemos entregado los derechos propietarios falta falta otros barrios seguimos seguimos y tenemos 3 años y medio más para seguir entregando derechos propietarios pero lo estamos leyendo con hechos no con discursos ni con palabras ya hemos entregado los derechos propietarios las titulaciones donde con lágrimas con lágrimas los vecinos nos agradecen si hablamos de derechos propietarios hermano presidente también preguntarán también hablamos de reactivar la economía si alguien no tiene su derecho propietario de titulación el banco no le va a prestar ni siquiera mil bolivianos por más que su casa tenga 5 pisos si le entregamos el derecho propietario la titulación el banco si le va a poder financiar y que estamos haciendo estamos reactivando la economía esa doñita ese vecino va a poder sacar su préstamo y así va a poder generar su economía también reactivar la economía la titulación el derecho propietario estamos solucionando salud si estamos solucionando la titulación lo que pedía warner si ahora con el compromiso con nuestro hermano presidente también vamos a solucionar lo que es la educación y clara muestra ahí están los módulos clara muestra vienen otros módulos más más módulos para el municipio de Guarnes pese hermano presidente pese que Guarnes estamos colindamos somos vecinos de una derecha de una derecha Santa Cruz de una derecha Montero pese a todo eso cuando hay unidad en el municipio de Guarnes no hay derecha no hay bloqueos no hay paros no hay marchas acá en el municipio de Guarnes hermano presidente no ha existido los 21 días no ha existido los 9 días de bloqueo que que querían hacer 9 días ha existido para que más bien la derecha se entiese pero sin embargo la unidad de nuestras organizaciones sociales de nuestros mototaxistas acá no se permite los paros acá no se permite los bloqueos de la derecha si hay he visto compañeros por allá que creo que directamente después de la marcha se han venido ¿para qué marchan? ¿para qué la marcha? anoche creo que han marchado ¿por qué no han pedido en la marcha que les den obras? que les den obras al gobernador pídanle obras que le pidan las obras decirle a los medios de comunicación esas marchas en esas marchas ¿por qué no le han pedido obras? o que venga Guarnes que acá le vamos a enseñar cómo se hace la gestión y cómo se les trae obras desde el gobierno nacional bueno la verdad presidente muchísimas gracias y creo que me emocioné un poquito en la parte política pero me molesta cuando hay marchas sin motivo hay marchas que no tienen ni pies ni cabeza oiga yo quisiera que me marchen por acá pero para obras y les voy a responder con obras y por eso a la derecha acá en Guarnes a las guerras sucias ¿con qué respondemos? con obras ya se lo saben mis compas así mismo muchísimas gracias gracias por estar presente gracias hermano presidente gracias a todas nuestras organizaciones sociales desde el municipio de Guarnes vamos a seguir trabajando en coordinación con nuestro gobierno nacional como hasta hoy lo hicimos así que bendiciones ¡que viva Bolivia! ¡que viva Guarnes! ¡que viva el MAS! ¡que viva nuestro presidente Luis Arce Catacora! ¡que viva David Choquehuanca! muchísimas gracias bendiciones estamos en la entrega de la unidad educativa técnico humanístico potrero largo Arce a continuación serán las palabras de circunstancia a cargo del hermano viceministro de educación regular Bartolomé Puma Velázquez bueno hermano presidente me cortaron porque me emocioné mucho mira me olvidé de mi guitarra y mi charango mi abuelo debe estar por allá mi abuelo me regaló charango y guitarras pero lamentablemente he pasado un mes de clase no he aprendido así que el charango y la guitarras es para quien sabe tocarlo y sabe hacer buena música y hoy lo vamos a entregar a nuestro hermano presidente que le vamos a dejar en muy buenas manos le gusta el charango y la guitarras muchísimas gracias que le vamos a dejar La entrega de una unidad educativa para los jóvenes que estudian en la unidad educativa Potrero Largo. Vamos a escuchar a continuación las palabras de nuestro hermano, Vice-Ministro de Educación Regular Bartolomé Puma Velázquez.